Les comparto la pantalla. Bien, para el día de hoy tenemos por fin el tema de los datos raster, que es lo último que vamos a ver en el curso, tratando de ahondar lo más que podamos en el procesamiento, el despliegue, de manera tal que podamos combinarlo con lo que ya hemos visto, tanto las fuentes de datos vectoriales como los métodos de visualización y de lo poquito que hemos visto de análisis. Entonces, para el día de hoy tenemos esta lección, que es la número 10. Aquí les puse la lista de los capítulos que tienen que ver algo con raster. Raster básicamente son los mismos en los que se trata el tema vectorial, pero aplicado a raster. Voy a seguir un enfoque un poco diferente, como nos queda poco tiempo y no tenemos chance probablemente de verlo todo. Entonces, creo, voy a tratar de condensarlo todo en esta misma lección y ahí la voy ahondando poco a poco, tratando de seleccionar ahí los ejercicios y los ejemplos y los puntos que sean de mayor interés. Y tenemos también un laboratorio más, el número 4, que lo vemos al final de la lección. Ok, entonces, comenzamos con la lección 10. Bueno, voy a leer un poco aquí antes de empezar a cargar las diferentes bibliotecas que necesitamos. Nada más para introducir lo del modelo de datos raster. Bueno, ¿qué es el modelo de datos raster? Básicamente es una matriz. ¿Qué es lo que tiene? Son valores que por lo general son numéricos. Numéricos enteros o numéricos decimales. Puede utilizarse para representar categorías también. Bueno, vamos a ver un poco lo que les puse en el texto. Bueno, muy importante, el modelo tiene también un encabezado. Bueno, el encabezado define varias cosas como el sistema de referencia espacial, o sea, la proyección, la extensión del raster y el punto de origen de la capa raster. O sea, en el archivo raster con el que se esté trabajando, y hay muchos formatos, por cierto, ahora vamos a ver una lista. Por lo general se tiene un punto de origen que casi siempre es aquí abajo, a la izquierda. Este paquete que estamos usando, el raster de DR, lo define a la derecha, pero es lo mismo. Bueno, ahí está esta información que se menciona ahí. Se dice cuántas filas y cuántas columnas tiene la capa raster. También cuál es la resolución, o sea, cuánto mide de ancho y de largo cada una de las celdas. Y pueden tener diferentes tamaños, quiero decir el ancho y el largo. Ahora sí, el ancho tiene que ser lo mismo para todas y el largo lo mismo. Por lo general son rectángulos. Hay algunos sistemas que soportan cosas como hexágonos, pero por lo general son rectángulos o cuadrados. Bueno, la ventaja que tiene este modelo con respecto al raster, es que, perdón, con respecto al vectorial, es que al ser así tan regular, de las mismas dimensiones, de ancho y de largo, para toda la capa, entonces no es necesario almacenar todas las geometrías. Si esto fuera, digamos, tomen la figura aquí que está en la parte A. Si esto fuera un modelo vectorial, tendríamos que almacenar las esquinas de cada una de las celdas. En este caso no es necesario, porque sabiendo el tamaño de las celdas y sabiendo cuánto nos queremos mover, o sea, en qué fila y en qué columna estamos, queremos averiguar el valor, entonces nos podemos mover bastante fácil. Por el otro lado, a diferencia del modelo vectorial, pues cuesta más almacenar estructuras complejas o geometrías complejas, como de polígonos con muchos vértices. Para eso sí necesitaríamos el modelo vectorial. Y por otro lado, solamente podemos almacenar un valor en cada una de las celdas. Entonces, tampoco es como el vectorial en ese sentido, que podemos tener una capa que tenga cualquier cantidad de columnas. Bueno, al ser esto una matriz, entonces le podemos aplicar álgebra, así como se hace con cualquier otra matriz, sumar matrices, multiplicar matrices, sacar promedios, y un montón de operaciones de lo que se llama álgebra de mapas, que son análogas al álgebra que conocemos, de las matemáticas en general. Entonces, el procesamiento raster es bastante ágil y bastante rápido, bastante poderoso también. Como mencioné, por lo general almacenan información de fenómenos continuos, como elevación, precipitación, temperatura, densidad de población, datos espectrales, o sea, algo que podamos representar con un valor en cada una de las celdas. Entonces, si esto es, qué sé yo, de 10 por 10 kilómetros cuadrados, en cada una de las celdas podemos almacenar la densidad de población, por decir algo, que hay en esa área, y así con todas las demás. Entonces, para cada celda tenemos una identificación, que es un número, por lo general, un número entero, y luego el valor de la celda, que como les decía, también es un número entero o decimal. También podemos tener valores categóricos, como en este caso que tenemos el ejemplo de cobertura de la tierra, y lo que se hace en ese caso es que a cada una de estas categorías se le asigna un número. Entonces, digamos, el agua es el 1, el bosque es el 2, los pastizales son el 3, y ahí va. Entonces, es exactamente lo mismo. Ok, ese es el modelo raster, es como decía, un modelo bastante sencillo, básicamente una matriz y un encabezado, que me da esos datos que les estaba mencionando, sobre el sistema de referencia espacial, la cantidad de filas, la cantidad de columnas, y el tamaño de cada una de las celdas. A las celdas también se le llaman pixeles. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Bien, vamos entonces con la parte de instalación de los paquetes en R. Vamos a ocupar dos. Uno es el que se llama raster, que es el que tiene la mayor parte de las funcionalidades para el raster, y otro que se llama RGDAL, que hace algunas funciones específicas, particularmente las conexiones con el GDAL, aquella biblioteca que hace las transformaciones entre los formatos, y con la biblioteca PROC, el que maneja las proyecciones. Ok. Entonces, en R, con install packages, vamos a correr esto. Bueno, yo ya lo había instalado. ¿Cómo les fue? Sin problemas. Sin problemas. Ok. Si le dan ahí, library, raster, ahí no debería decir nada. Luego, el otro, por lo menos, a mí me tomó un poco más de tiempo. De hecho, por eso no lo voy a hacer de nuevo. Pero, en el momento ahí en que uno le da enter, me hizo una pregunta de, quería instalar una versión más nueva que había en los fuentes. Es algo así como que los autores del paquete tienen una versión más nueva, digamos, en modo programación, y el binario que distribuyen va un poquito más atrás. Yo le dije que sí, que pusiera la versión más nueva, y no tuve problemas. Entonces, sugiero hacer lo mismo. Lo único es que tarda un poquito. Entonces, cuando, ejecuten el comando, por favor, el de install packages con, con RGDAL. Y, si alguien me puede contar qué es lo que está pasando. A mí ya me cargó, pero. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Pero, 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 lo cargué como hace ratillo. Ah, bueno. Y no te pregunto eso, que estaba. Sí, sí me pregunto, pero yo le voy a aceptar a todos. Ah, bueno, perfecto. ¿Alguien está teniendo? Ajá. Y a mí no me preguntó nada, profe. Ok, y cuando le dan library RGDAL. Lo carga sin problemas. Ok, excelentes noticias. ¿Alguien tiene problemas? No, muy bien. Qué dicha. Creí que iba a ser más complicado. A mí se me sigue cargando todavía. Ah, ok. Está bien, dale unos minutos. Sí, a mí también me cargó, me, me tardó un poquito, pero, no sé, como unos tres o cuatro minutos, tal vez. Y al, al final este, funcionó bien. Entonces, si hay problema, ahí me, me avisan. Vamos a ver, bueno, la, la documentación del, del paquete, se las puse en, en estos enlaces. este es uno de los paquetes que tiene su propio, su propio sitio web, aparte de la, de la documentación oficial que hemos visto en, en CERRAN, que es el repositorio en donde están casi todos. Este, por ejemplo, bueno, explica bien cada una de las clases y da algunos, algunos de los ejemplos. y el otro, bueno, esta es la, la documentación que les he dado para, el, el sitio, para ver, casi todos los, los paquetes. Una de las tantas maneras que hay de accederlo. La, lo que me gusta de este es que lista las, las funciones ahí como muy, muy claramente. Y luego, por supuesto que siempre está la, la ayuda, la ayuda en línea. Que, que la podemos acceder desde el, RStudio. Ok. Carguemos lo demás que necesitamos. Necesitamos el SF, el Deployer, y el Leaflet. Entonces, SF. Deployer. Vamos a usar las funciones Tile. Tile. Y. Profe, eso. Sí. Eso se podría cargar simultáneamente en un R Script. Sí, claro. Sí. Como quieran. Para, para apurar el asunto. Ah, no, está todavía instalando. Ajá. Date unos, unos minutitos. Yo voy despacio aquí, para, para no hacer este un, hay un enredo. Gracias. Ok. Ok. Y el, no me faltaba, ah, el Leaflet. Ok, entonces, cuando tengan chance, cargan esas, esas tres bibliotecas que, que están listadas. luego tenemos los, los datos de ejemplo. Les voy a mostrar entonces, para hacer un poco de, de tiempo lo, con los datos que vamos a, a trabajar hoy. es fácil. Bueno, lo primero son, otra vez, datos de, de biodiversidad, de registro, de presencia. Entonces, ahí, en la, en la carpeta de datos, donde dice registro de presencia, para Costa Rica, son los dos GeoJSON, el, el Arambigus, que es la, la Lapa Verde, que ya hemos usado, otras veces. Es una especie, caribeña, principalmente, y de tierras bajas. Y el otro, es el Farumacus mochino, que es el Quetzal. Bueno, en realidad, es para el, el laboratorio. Esta es más de, tierras altas. Pues lo ven, a lo largo de la cordillera. Estos son sitios, en donde la gente, va, usualmente a ver esto. Yo creo que esto es, San Gerardo. y la zona esta, turística, en las cordilleras de, de Tilarán, y de, y de Talamanca. Bueno, eso por un lado, el otro conjunto de datos, esos son datos vectoriales, como los que hemos visto. En cuanto a los datos raster, lo que vamos a usar, es un sitio que se llama, WorkClean. Y el enlace, está por aquí. Ah bueno, antes de ir a WorkClean, les estaba hablando, del montón de formatos raster, que hay. Bueno, los formatos raster, al igual que los vectoriales, están estandarizados, a través de la biblioteca, GDAL. Así como hay una lista, de formatos vectoriales, hay también una, de formatos raster. Donde probablemente, a algunos, les suenen familiares. Bueno, no sé cuáles habrán usado ustedes. Este se usa mucho, el de ASCII grid. Esto es como una, esto es formato texto. Lo que hay es un, un carácter, por cada celda, o un número, mejor dicho, más que un carácter, por cada celda. Puede ser un, un número muy grande. Ese, es pesado, pero es fácil de leer. Otros, bueno, los de ARKINFO, y todos estos de la familia, del, de ESRI. Vamos a ver, ¿qué más? Estoy buscando el GeoTiff. Aquí está. Este es de los más usados. Nosotros vamos a usar hoy, uno que se llama, que no lo veo. Puede ser que está con otro nombre. Bueno, ahora, ahora vemos exactamente cuál es. Y como ven, hay un, hay un montón, de, pues prácticamente, casi que todos los formatos gráficos, que conocemos, como el JPG, el PNG, el GIF, y todos esos, son formatos raster, aunque tal vez, no son los más, adecuados, para el caso de los mapas, se pueden utilizar. El formato raster, se utiliza no solamente para mapas, se puede utilizar también para, para almacenar, archivos gráficos, y otro tipo de cosas. Y más o menos, es el, el mismo formato. Bien. Bueno. Y ahora sí, vamos a ver el, el Workling. Bueno, el sitio dice aquí, que está en, en construcción, o está en, en remodelación, pero, por lo menos, se puede ver todavía, por lo menos hay acceso, a, a los datos. Eh, ¿de qué se trata esto? Vamos a ver si me deja entrar por aquí. Bueno, esto es una base de datos, climáticos, y de altitud. Muchos de los, enlaces que hay ahí, en, en este momento, no están funcionando, pero, por lo menos, da una idea. Lo que proporcionan aquí, son datos raster, de altitud, de precipitación, de temperatura, y de algunas otras variables, bioclimáticas. También, se proporcionan datos, ese mismo tipo de datos, pero para épocas, pasadas, o sea, muy, muy atrás. Y también, hay modelos para el futuro. ¿Quién usa esto? Bueno, los biólogos lo, lo utilizan mucho para hacer proyecciones de cuál va a ser la distribución de las especies, por ejemplo, en, de acuerdo a escenarios de, de cambio climático. Digamos, si el Quetzal, que, que es una especie de, de zonas altas, entonces les gusta el clima más o menos frío, si esas zonas se van a calentar, según modelos de, dentro de 25, 50, o 100 años, bueno, cómo se afectaría la distribución de esa especie. Es una de las muchas cosas para las que se utiliza eso. De hecho, el, el autor de este, digamos, la persona que mantiene este sitio, es la misma que programó el paquete raster. Entonces, tiene como mucha funcionalidad para, para, para ese tipo de, de aplicaciones biológicas y de biogeografía en general. Bueno, entonces aquí está dividido esto en varios, varios conjuntos de datos. Por ejemplo, temperatura máxima, temperatura mínima, precipitación, radiación solar, vapor de agua. Luego hay una lista de 10 variables bioclimáticas. Son estas de aquí. Temperatura media anual, precipitación anual. Esas son las dos principales. Y luego hay una serie de combinaciones de esas dos variables. Por ejemplo, temperatura máxima, del mes más cálido, temperatura mínima, del mes más frío. Y todo eso se da en diferentes resoluciones. Resoluciones de, vamos a ver, creo que estaban aquí. Ajá. Como de 10 minutos, que es la más gruesa, 5 minutos, 2.5 minutos, y 30 segundos, que es la más fina. 30 segundos es un poquito menos de un kilómetro cuadrado, para que tengan una idea. Ahora, no significa que se haya muestreado cada una de estas variables en las diferentes resoluciones. Esto se saca mediante interpolación. Interpolación de estaciones meteorológicas. Y desafortunadamente, creo que sí me quitaron el mapa que siempre muestro cuando explico esto. Para que vean cómo están distribuidas las estaciones meteorológicas. Bueno, hay un artículo aquí que explica muy bien cómo fue que se construyó esto. Vamos a ver si lo encuentro en, si alguien más lo salvó. Ajá, esto es lo que estaba buscando. Bueno, cada uno de esos puntos rojos lo que representa es una estación meteorológica, que lo que recolecta, por lo menos, es información de temperatura y de precipitación. Ok, luego entonces, toma todos los datos de esas estaciones y mediante interpolación, deduce los valores de los sitios en donde no hay estaciones. El problema, como pueden ver, o característica, digamos, es que hay zonas en donde hay muchas, muchas estaciones, como Estados Unidos, y hay otras que están muy faltas de estaciones, como la Amazonía, la parte norte de Asia o el desierto del Sahara. Para Costa Rica, por ejemplo, no sé de qué tamaño son los puntos que hay ahí, puede haber cuatro estaciones, yo creo que de hecho son cuatro, o puede haber más. Entonces, por supuesto, la cantidad de estaciones que aporten datos, influye en qué tan confiable es el resultado que obtenemos para las zonas en donde no hay estaciones meteorológicas. Bueno, pero es un conjunto de datos que aún así es muy utilizado y la verdad es que es una salvada en muchos casos, porque durante muchos años fue lo más práctico que tuvimos para trabajar. Hace como tres años surgieron un conjunto de datos, varios conjuntos de datos alternativos, más o menos en el mismo formato, y que utilizan esas mismas 19 variables que les mencioné, pero que lo sacan de otros métodos, por ejemplo, imágenes de satélite y otro tipo de estaciones, o hacen combinaciones entre los mismos. Ok. ¿Cómo le fue, Ana? ¿Terminó? Sí, profe. Ok, excelente. ¿Alguien más? Ok. Continuamos entonces con la lección. Bueno, esos son los datos con los que vamos a trabajar los raster de WorkClean y los de las ocurrencias, los registros de presencia de las especies. Entonces, tenemos cargadas nuevamente las bibliotecas de SF, de Deployer, el Leaflet, el raster y el RGDAL. Vamos entonces ahora a cargar algunos datos. Ok. La primera instrucción es importante. No sé si se acuerdan del ZWD. Esto era el ZWorking Directory. Esto es el directorio de trabajo. Ustedes lo pueden tener en este momento en cualquier parte. Y lo que quiero es que lo pongan en algún lugar que sepan en dónde está. Yo aquí, por ejemplo, lo puse en mi directorio raíz. Entonces, ustedes le pueden cargar, cambiar, perdón, este, esta ruta por una que tenga sentido para ustedes. El, qué sé yo, también puede ser el Home de ustedes. En Windows. Ok. Y recuerden que había otra función que se llamaba GetWD. Que me dice en dónde está ubicado el directorio de trabajo. Es importante porque ahora vamos a descargar algunos de los datos y es bueno que entonces tengan idea de dónde les van a quedar. Ok. Vamos a usar para descargar esos datos de Worklink, vamos a descargarlos de altitud, la función GetData. Aquí les puse un enlace a la sintaxis. Es una función que permite tener acceso a un conjunto de datos, a varios conjuntos de datos, de hecho, que como les decía son mantenidos por el mismo autor de este paquete. Entonces, hay por ejemplo un conjunto de datos que se llama GADM. Podemos ver, no lo vamos a ocupar ahora. Conjunto RG, era la cosa. Voy a ponerlo aquí mejor. Bueno, sí, es ese. Ok. Esta es una base de datos de límites administrativos de los diferentes países. Entonces, si uno quiere obtener datos de algún país, digamos, la división política de algún país en diferentes formatos puede venir aquí. Y esta función, el GetData, una de las bases de datos que accede es a esa. Las otras son, bueno, SRTM es un, es una base de datos de altitud. SRTM es un satélite, si mal no recuerdo, japonés, y es un conjunto de datos muy utilizado para obtener datos de altitud. Luego está el working, que es lo que nosotros vamos a usar, que es esa base de datos que les acabo de mostrar, en donde uno le puede especificar qué es lo que quiere bajar, si la temperatura, la precipitación, las variables bioclimáticas, esas que les mencioné, y entre los otros parámetros está la resolución a la cual queremos, en la cual queremos bajar la información. Por supuesto, entre más fina es la información, más, más voluminoso y más tiempo tarda en bajarse. Diez, son por ejemplo diez minutos y el 0.5, ahora no estoy seguro si eso es, no está un medio, medio grado. Bueno, vamos a ver, creo que, creo que esta es la más, la más fina que hay. Ahora hacemos la prueba y la medimos. Bueno, y hay otras en medio, como 2.5 y 5 y 10. Sí. Buena pregunta, ¿cómo es que se sabe, digamos, si yo quiero usar la variable de altitud, digamos, como yo sé que son esas letras, digamos, las que se usan? Sí, es aquí justamente hay que leer bien la documentación y también lo que está en el sitio web, pero como les decía, está en, está como en construcción, ahí viene como un anuncio de que les dieron plata para renovarlo y entonces le, a ver, ¿dónde está? O veámoslo de aquí mismo. ¿Ves? Aquí para cada una de las diferentes opciones está explicado cuántos pueden ser, cuánto puede ser cada uno de los valores. Bueno, primero, el primer argumento es el conjunto de datos, que es uno de esos que les estaba mencionando, el GADM, si uno quiere bajar límites de países, el ALT, si es de altitud, y luego el que nosotros vamos a utilizar es el WORKING. Luego tenemos que proporcionar un argumento que se llama BAR, eso es porque, por ejemplo, WORKING proporciona varias variables y el que se llama resolución. Entonces, por ejemplo, aquí dice, las variables válidas son TMIN, temperatura mínima, TMAX, temperatura máxima, precipitación y BIO, que son aquellas 19 variables ambientales que se las baja uno de un solo tiro, si uno especificaba eso. También dice cuáles son las resoluciones 0.5, 2.5, 5, 10 minutos. ¿Ok? Y, bueno, aquí explica esa duda que yo tenía en el caso de resolución 0.5, uno además, bueno, no es exactamente lo mismo, pero es importante, debe proveer una longitud y una latitud. Eso es porque como esa resolución es tan voluminosa en términos de disco y de espacio, entonces la tiene dividida en lo que llaman tiles, en mosaico. Entonces, se baja todo el mosaico, digamos, para Costa Rica, abarca, ahora lo vamos a ver, abarca el Caribe y toda Centroamérica y luego uno lo recorta. Si uno usa las otras resoluciones de 10 minutos, 5 minutos o cualquier otra, creo que se las baja para todo el mundo, que no es tan costoso porque es menos. ¿Ok? Entonces, sí, aquí está lo que significa los posibles valores para cada uno de los argumentos. El conjunto de datos, la variable, de min, de max, precipitación, bio y las resoluciones, 0.5, 2.5, 5 y 10. Esas son las únicas opciones en general y aquí hay un ejemplo de cómo se utiliza. Conjunto de datos es working, la variable es temin, temperatura mínima, la resolución es 0.5 y como le estoy diciendo, precisamente 0.5, tengo que especificarle la longitud y la latitud. Bueno, están cayendo muchos truenos si me quedo sin internet este me dan un ratito. ¿Te quedó claro, Carolina? Sí, profe, gracias. Ok, con gusto. Ok, entonces pueden revisar bien la documentación y ver los diferentes ejemplos. Vamos a poner eso en práctica entonces. Entonces, pusimos el directorio de trabajo, lo asignamos a uno en donde tengamos derechos de escritura por supuesto y luego vamos a utilizar la función GetData, esa que estábamos viendo, para traer de working los datos de altitud en la resolución más fina que hay, desde 0.5 o 0.5 y especificando una coordenada para Costa Rica que por supuesto es la menos 84.10 que por lo menos para mí es la que me suena más familiar que es como cerca del centro del país. Bueno, y todo eso lo guardamos en la variable altitud. Entonces, corremos eso. yo ya lo tengo descargado pero probablemente a ustedes les está apareciendo hay un cuadro de diálogo con el con el progreso de lo que está descargando. Sí. Sí, profe. Ok, bueno, yo voy a ir viendo eso en el QGIS para que vean cómo se ve lo que les va estos son los puntos del que sale lo que les voy a dejar lo que les va a dejar al final en el directorio en donde ustedes especificaron que era su su directorio de trabajo es un subdirectorio que se llama WC 0.5 eso es WorkClean en resolución 0.5 y les va a dejar les va a dejar algunos de estos archivos yo es que ya me traje varios pero yo creo que los de ustedes son los que les van a quedar ahora son estos que empiezan con ALT de altitud el 23 es el número del mosaico que corresponde a a la región de Costa Rica voy a abrirlo aquí con raster busco el archivo WC 0.5 y voy a abrir el de altitud a ver si me acuerdo cual hay que abrir aquí un momento para ver si esto me ayuda bueno lo vemos con cualquiera es que estos son estos archivos están divididos en dos o sea estos conjuntos de datos ah bueno se lo hizo ok esos son entonces los datos de altitud que estamos bajando de working y esto es voy a poner aquí con ok eso fue lo que me bajó este es todo el recuadro o el mosaico el el tile 23 que me descargó y ahora lo vamos a recortar un poco más para que quede solo para Costa Rica está un poco lenta la red bueno voy a quitarle el mapa del fondo y nada más quería que vieran los la estructura del mapa raster como ven son un montón de rectángulos y cada uno tiene un valor si utilizo la herramienta de información ahí me da el valor correspondiente a cada una de las celdas esos son los metros sobre el nivel del mar entonces aquí que estoy cerca de la costa son valores bajos y si me voy como a talamanca digamos ahí tengo que tener números ahí ya arriba de 3000 en este caso lo más claro corresponde a las zonas más altas y lo más oscuro a las zonas más bajas y bueno aquí en los diferentes sí yo le puedo cambiar esa la coloración creo que aquí es con pseudo color vamos a ver hay que especificarle una banda de colores digamos que va a estar en rojos ahí está ahí está visto diferente lo más rojo es donde hay más más altitud y lo más clarito son las zonas bajas y aquí con esto entonces uno puede escoger diferentes bandas y también diferentes maneras de dibujar esas bandas ahí es cuestión de experimentar para ver qué es lo más adecuado ok se los descargó ya sí sí muy bien continuemos entonces entonces con con get data bajamos eso y eso quedó en una variable que se llama altitud tal vez antes de seguir aquí voy a darle en el en la línea de comandos de de r estudio un plot altitud ok y ahí hay entonces un mapa de la altitud es la misma función plot que usamos para los gráficos y la que hemos usado también para los datos vectoriales igual toma se adapta como en los otros casos para el tipo de datos en este caso para los datos raster ok nosotros para trabajar con los datos que les mostré de especies de aves nos convendría más conservar solamente la parte de costa rica entonces para eso vamos a utilizar una función que se llama crop que es la que está disponible en todos los índices de escritorio que lo que hace es recortar un raster en este caso lo estoy recortando de acuerdo a coordenadas fijas este es la longitud mínima la longitud máxima la latitud mínima y la latitud máxima esto es para que corresponda más o menos a los límites de costa rica continental aquí no estoy incluyendo la isla del coco porque ahí no hay ni quetzales ni lapas verdes ok el resultado es si a mí me dio problemas el plot que dice dice errores en los gráficos plt igual big plot los valores especificados son inválidos para los parámetros gráficos wow lo puedes poner en el chat porfa el mensaje de error si claro profe disculpe esos valores de latitud no como dijo usted altitud máxima y mínima esta es la longitud mínima o sea la longitud que está más al oeste esta es la la máxima o sea la que está más al este la latitud mínima la que está más al sur y la latitud máxima la que está más al norte ok y como esos valores son valores que usted saca de algún lado o ya ya los deberíamos de saber no bueno yo lo hice más o menos calculando el contorno de Costa Rica ok ok gracias ok si lo deberían de saber entre paréntesis por cultura geográfica digámoslo así si esos son los valores que yo manejo más o menos menos 82 menos 86 8 y 11 ahí eso es la Costa Rica continental en WGS 84 bueno yo me lo sé en ese sistema de coordenadas en CRTM05 que también me los debería saber ahí no me lo sé pero es bueno tenerlos así en la mente algo que también se usa mucho y que sería más sofisticado es recortar el raster de acuerdo a a un archivo vectorial digamos a un shapefile que contenga el contorno del país pero de momento no lo vamos a hacer para no complicarnos mucho ah bueno el error error en graphics plat igual big plot plt me puedes compartir la pantalla Nicol sí claro profe ahí está si me habilita profe así listo 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 plot altitud y si lo está bien está bien y cargaste todos los otros paquetes es el el sf si señor si quiere los cargo de una si por favor es el fs ajá era el lawyer profe directo por favor dp l ahí sí está el bueno el leaflet de una vez y el raster obviamente está el rgdl cuál dijo rgdl 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 ponerle library raster nada más por aguisote por vamos a ponerle plot a ver que si algo se arregló no vamos a usar el plot pero pero me extraña que no esté funcionando error rgdl 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 alguien más le está dando ese error si les aparece el mismo mapa que a mí sí 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 profe será el hecho que yo lo estoy guardando en una llave maya y no en una computadora ah podría ser ok entonces ya lo cambio sí sí ok probarlo y lo y lo y lo vemos y lo probas por favor está bien ya les comparto la pantalla ok gracias bien bueno de todas maneras el plot era nada más para que para que vieran una tuvieran una lista una vista rápida de cómo de cómo se ven esos datos pero ahora lo lo que vamos a usar más adelante es el el leaflet ok entonces en en altitud tenemos hasta el momento esto esto de aquí o sea todo el el mosaico que bajamos eso que incluye parte de sudamérica el el caribe el resto de centroamérica florida vamos a recortarlo entonces a la extensión aproximada de costa rica eso lo vamos a guardar en una variable que se llama cr altitud y como les estaba diciendo usamos la función crop para recortar le decimos recórteme el el conjunto de datos altitud y según esta extensión con estos límites lo corremos y podemos hacer plot de eso mismo ok ahí está entonces más para para costa rica como pueden ver entonces es más útil para lo que lo que ocupamos bien ya tenemos entonces r altitud para para la parte que corresponde al país y vamos a escribir el nombre de ese conjunto de datos para tener un resumen de la información general bueno la clase que viene voy a explicar un poco más lo de las clases que utiliza el paquete raster pero las importantes son dos una que se llama raster layer que es para los raster que tienen solamente una banda yo no sé si están familiarizados con el concepto de bandas en capas raster por ejemplo los satélites lo que viene de lanzas de sentinel y de todo eso entrega la información en formato raster que tienen varias bandas entonces una es la que corresponde al bueno hay un montón pero uno es el verde otro es el rojo otro es el amarillo y luego dependiendo de cada de cada satélito de cada instrumento hay más bandas eso entonces me sirve para para tener varias varios valores para una misma celda porque como les estaba diciendo por capa solamente podemos tener uno en cada una de las matrices ok pero en este caso es un raster layer que significa que es una sola banda y la otra clase es la que se llama raster stack que ustedes van a usar en la tarea en el laboratorio que si me permite tener varias varias bandas de estas que les estoy diciendo específicamente se utiliza para el conjunto de datos de working en esto de las 19 variables climáticas entonces tengo una variable climática por banda bien profe lo hice y me dio el mismo error ah ya bueno ok tranquila porque no lo no vamos a usar el plot si podemos podemos seguir esto si te funciona el cr altitude si me funcionan los últimos dos comandos que acabo de poner si me funcionan ok porque el que no he hecho ese plot del cr altitude ok esperemos que no aún así me extraña ese error hay que buscar ahí que será ok tratemos de tratemos de seguir entonces la clase raster layer eso significa que es solamente una banda luego vienen las dimensiones que como explica ahí es la cantidad de filas la cantidad de columnas o sea 396 filas 344 columnas y la cantidad de celdas que supongo que es la multiplicación de esos dos luego viene la resolución uno es el largo y otro es el ancho y eso está expresado en grados decimales en metros vienen siendo como 800 por 800 metros si mal no recuerdo de nuevo no es que se haya medido la altitud en bueno en este caso si puede ser bueno la altitud viene de aquel satélite que se llama SRTM que por por teledetección entonces la detecta me parece que es en una resolución real de 30 por 30 metros y luego la agrupan aquí en la que corresponde a este conjunto de datos hay varias maneras de hacer eso bueno la extensión que fue la que nosotros le pusimos aquí está el orden Xmin Xmax Ymin Ymax la la proyección WGS 84 source memory esto no estoy muy seguro de qué es lo que significa hay que investigar bueno supongo que no es que esté cargado de memoria porque es demasiado evidente pero bueno hay que ver cuáles son los posibles valores el AL-23 corresponde al al mosaico que les estaba comentando o sea al sector que descargamos ese que tiene toda Centroamérica el Caribe Florida y una parte de Sudamérica y estos son el rango de valores que tenemos aquí de menos 21 a 3.732 no es exacto exacto lo de los valores negativos significa que tomó algo que que le da por debajo del nivel del mar probablemente cerca de las de las costas y 3.732 es casi casi el chiripoque es 3.820 está fallando ahí por por menos de 100 metros entonces me parece que está aceptable ok tenemos entonces el conjunto de datos y la la información general sobre el mismo como explica en el libro para obtener cada uno de estos datos por separado hay funciones específicas por ejemplo hay uno que se llama N-Layers que ese es para obtener la cantidad de bandas que hay en esa capa de momento solamente tenemos una la que corresponde a la altitud ok bueno el mapeo que casi todo les está sirviendo y luego vamos a hacer esto en un mapa en leaflet bien aquí hay varias cosillas que no hemos visto bueno el resultado final es esto que está aquí vamos a ir corriendo esto paso por paso tenemos entonces las capas base que ya conocemos estos son los los tiles open street map testament y las imágenes de R yo siempre uso esos tres pero ustedes pueden elegir otros que les parezcan más más apropiados luego tenemos una capa la capa de altitud que acabamos de bajar y una capa esta es raster y una capa vectorial que esas ya las hemos desplegado para la capa raster estoy agregando una leyenda que diga que son a que corresponden los diferentes colores entonces ahí están los rangos de altitud desde cero hasta 3500 lo que está más oscuro son las tierras bajas alrededor de la costa y lo que está un poco más claro son las tierras altas que están en la cordillera luego el mapa de referencia que ustedes ya conocen y básicamente eso es ok veamos entonces antes de empezar a armarlo veamos cómo fue que se hizo bueno aquí hay una variable que se llama pal esto viene de paleta de colores que lo que especifica es ese es el rango que vimos en la leyenda ok entonces ahí posee algunos valores este es el valor inicial este es el valor final y este es el valor es como para dar una referencia de lo que pasa por el medio y yo creo que yo puedo poner más para para que mi banda de mi paleta de colores quede lo más adecuada posible a lo que yo estoy buscando bueno esto da por por efecto esta degradación de colores que viene aquí luego le digo en el otro parámetro en values de donde quiero que me tome los valores y que hacer con los valores nulos en este caso que los ponga transparente ok luego vamos al mapa propiamente dicho y estoy buscando ok si con el ad provider tiles estoy poniendo los las tres capas de base que les estaba mencionando la de las imágenes de Erry el estimate el open street map los con el ad circle makers los puntos de registro de presencia de la lapa verde ahí va el color el 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 tamaño que está en el radio si le ponemos una el stroke es un un borde y lo nuevo es esto que se llama ad raster image que ahí es donde estamos agregando la capa raster va la el conjunto de datos que es altitud el que acabamos de crear la paleta de colores que la habíamos almacenado en pal el grado de opacidad esto es para poder ver a través de la capa raster y esto es un número que va entre 0 y 1 ahí yo le estoy poniendo 0.8 y el control para encender y apagar cada una de las capas esto ya lo habíamos visto también es cuestión de ponerle a cada una de las capas que estoy agregando las de todo tipo un parámetro que se llama group al cual hago referencia esto no recuerdo si lo habíamos usado o si algunos de ustedes ya lo probablemente lo descubrieron en la en la tarea yo puedo dividir mi este control en dos grupos de capas las capas base y las capas de overlay las capas de overlay son las que yo enciendo y apago en este caso tengo dos las de la el área ambigus los puntos de presencia y el raster de la altitud entonces los trata diferente en el caso de los que están en el grupo base yo puedo elegir solo uno no tendría sentido poner más de uno porque uno taparía al de atrás el de adelante taparía al de atrás entonces la idea es que solamente esté uno activado por eso lo manejo mediante un botón de radio y las capas overlay como les decía son las que puedo encender y apagar la idea por lo general es que los raster estén primero de los vectoriales para que así queden en el fondo ok entonces ahí tenemos las cinco capas tres capas base una capa raster y una capa vectorial el control de capas y el mapita este de de referencia bueno y yo puedo cambiar las posiciones de todos estos componentes hasta este que viene por defecto el del hacer zoom in y zoom out por ejemplo aquí en el admin y map no sé si se acuerdan que en los ejemplos anteriores aparecía aquí en la esquina inferior derecha bueno aquí lo lo pasé al otro lado con un parámetro que se llama position que puse bottom left fondo a la izquierda igual lo puedo poner en cualquiera de las otras esquinas y probablemente tiene valores intermedios como para ponerlos aquí o aquí o aquí bien bueno vamos a ver si nos funciona irlo corriendo poco a poco ah pero bueno sí 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 me funciona aquí iba a decir que ocupábamos un markdown pero creo que no ok ahí está la paleta de colores luego el mapa me falta cargarlos los datos de la de la ambigus están ahí arriba esto va al al json que les que les mostré y lo pone en un data frame ok y ahora sí el otro hay 23 warnings advertencias pero ninguna de ellas en mi caso por lo menos fue lo casi tan grave como para impedir que saliera el mapa ok el mapa lo tenemos en la variable m ahí está este visor es una maravilla porque en otros ambientes uno tiene que armarse ahí todo hay que poner un montón de cosas para reproducir esto esa es una de las ventajas que tiene en el estudio por eso es tan popular profe una pregunta es normal que el R se ponga el 100% casi o sea el procesador en consumo no bueno depende también de la computadora tal vez tal vez como la tenés configurada pero no esto no lo veo así como tan tan pesado sí porque a mí haciendo el trabajo la tarea siempre estuvo como al 100% durante un montón de tiempo sí y no es o sea no es muy malo entonces eso es lo que me genera la pregunta pero tengo que fijarme sí bueno a veces las computadoras se comportan diferentes a veces cuando yo estoy haciendo cosas aquí preparando las lecciones sí la oigo incluso que suena como un avión algunas tareas sí pueden ser pesadas sí quién sabe pero sí el procesamiento de datos geospaciales en general es consumen recursos sí cuando uno cuando uno va a comprar una computadora para trabajar en SIG sí tiene que buscar algo potente estas que se usan mucho para videojuegos pueden ser una buena elección porque tienen mucho procesador mucha memoria y mucha capacidad gráfica sí profe es que justo la mía es de esas entonces es que llega a 100 ni en los juegos hay que monitorearlo a ver ¿les funcionó? ¿a vos Nicol? sí señor era solo el plot pero este es lo que no me funciona inclusive le cambié el color profe que se tiene por otro igual funciona ok excelente bueno entonces volviendo aquí ya ya sabemos entonces cómo cómo cargar datos raster de una de alguna fuente en este caso estamos utilizando la función get data que es para estos conjuntos de datos predefinidos el working el CRTM el GADM y los modelos climáticos estos de los que les estaba hablando entonces podemos descargar los datos raster podemos ya incorporarlos a a un mapa que tenga datos vectoriales y capas base como con las que hemos estado trabajando y entonces vamos vamos sobre ruedas y podemos empezar a ver algunas de las funciones de análisis sin embargo eso lo lo vamos a dejar para la la próxima lección ahora vamos al laboratorio este es el cuarto es muy parecido a este ejercicio que acabamos de hacer bueno la fecha de entrega sería para de hoy en 8 el jueves 18 de junio lo pueden hacer en los mismos grupos que estuvieron trabajando para la la tarea la idea es que ustedes conserven esos esos grupos bueno la referencia de la lección que acabamos de ver entonces que tienen que hacer un mapa web que contenga tres capas base tipo tile o sea como esas tipo open street map a veces también las imágenes de R o sea o la que ustedes quieran luego dos capas raster la de altitud esa ya la tienen lista es la que acabamos de de desplegar en la clase y también la capa que corresponde al promedio anual de precipitación de wordly entonces es simplemente que revisen la documentación como lo estábamos viendo hace un rato y que se traigan la capa que corresponde a la precipitación en la misma resolución que estuvimos utilizando que es de 30 por 30 segundos o sea la que en la que se le pone 0.5 luego dos capas vectoriales correspondientes a los registros de presencia de las especies arambigus la misma que estuvimos usando hace un ratito y el quetzal parumacus mochino aquí la idea del ejercicio es que utilicen una especie de tierras bajas y otra de tierras altas para luego hacer algún tipo de análisis y veamos esas diferencias un control de capas como el que hay en el ejercicio que acabamos de hacer que permita activar y desactivar todas las capas y las leyendas para las dos capas raster justo como la que vimos para la de altitud elijan con criterio las paletas de colores algo que tenga sentido como geógrafos eso lo saben mejor que yo y el control del mapa de referencia como el que acabamos de ver y los mapas que sean implementados con el paquete leaflet y como en los otros casos publican eso en GitHub Pages y me mandan la dirección eso es todo preguntas profe las capas que se tienen que desactivar son las de la lapa verde quetzal y las de altitud y promedio correcto son las las o sea las sí esas que acabas de decir la diferencia es siempre entre capas base que son estas tipo tai tipo mosaico que esa solamente puede haber una a la vez y las todo lo demás se activa y se desactiva sí entonces en este caso serían las dos especies de aves la la altitud y la precipitación ok perfecto ok ¿qué más? bueno la idea entonces con todo esto es incorporar algunas capas raster que estoy buscando al al tablero de control que ustedes ya tienen producto de la primera tarea y ver entonces también que otras capacidades le podemos agregar en el tiempo que nos queda le pregunté a Katia Katia Bonilla la encargada de asuntos estudiantiles cómo estaba lo de la entrega de notas para ir ya definiendo la fecha la fecha final de la de la tarea me dijo que todavía no lo tenía que tenían que enviarle una una comunicación de no sé dónde en todo caso yo creo que estamos como en la semana 12 o 13 de clases que tengo una hay una duda por lo de la semana santa si eso hay que contemplarlo o no entonces bueno en resumen yo creo que la tarea la fecha final quedaría así como la primera semana de julio yo sí sé que el nombramiento medio de este curso termina el 18 entonces para no dejarlo vamos a ver cómo nos va pero para no dejarlo así para el puro final y que tengan suficiente tiempo para desarrollarlo entonces yo creo que puede ser más o menos por ahí pero yo les yo les confirmo si tuviéramos tiempo podríamos hacer un laboratorio o más encaminado lo que vamos a hacer en la tarea pero lo estoy viendo un poco difícil de todas maneras bueno esperemos saber lo que lo que dice Katia al respecto de eso y de cómo se acomoda el final del curso pero vamos entonces encaminados hacia el final según lo que yo entendí el final del curso quedaba exactamente igual como estaba planeado desde un principio el 4 de julio era final de lecciones y entre el 6 y el 18 era entrega de notas y de exámenes finales ok perfecto ok entonces podemos podemos verlo de esa manera ok gracias por la información si es que me dijo Katia que tenía que consultar más bien yo entendía eso en uno de los comunicados que dio la U ah ok no me suena razonable ok perfecto entonces sí podemos seguir viendo un poquito más de de lo de los raster y cómo incorporarlo en los en los los tableros de control bien ¿alguna otra pregunta? ok si no hay más preguntas entonces nos hablamos el próximo lunes vayan haciendo la tarea por favor para si tienen cualquier duda entonces que la traigan la próxima lección y si tienen chance vayan ojeando la parte raster de estos capítulos que aquí les que aquí les señale listo gracias profe bueno gracias a ustedes feliz fin de semana gracias gracias profe igualmente gracias